En Colombia hay preocupación por el alto costo de las tarifas de energía en varias zonas del país, lo que perjudica a la economía ya afectada de los consumidores por los elevados costos de vida, alimentación y servicios. Según el reporte de inflación del DANE, en agosto los precios de los servicios se encarecieron el último año 6,74%, pero hay una particular en la energía eléctrica, ya que la variación anual del IPC de los servicios de electricidad para el octavo mes del año fue de 25,9%. Precisamente, ocho ciudades del país están sintiendo con más fuerza esa elevación de las tarifas, entre las cuales destacan Santa Marta, Río Hacha, Barranquilla, Cincelejo, Valledupar y Montería. El Frente Amplio de Usuarios del Caribe recientemente constituido ha programado una gran movilización para el miércoles 9 de noviembre en toda la costa atlántica, para protestar en primer lugar contra el régimen especial tarifario que ha traído graves consecuencias a millones de costeños que están exigiendo su derogatorio. En segundo lugar, para solicitarle al Gobierno Nacional que constituya una mesa de concertación sobre el tema tarifario para esta importante región de Colombia. En tercer lugar, seguimos luchando contra los cobros ilegales de deudas viejas con Electricaribe, que son impagables e ilegales. En cuarto lugar, también luchamos para que no sigan colocando el sistema de medición avanzada que no resuelve ningún problema a los usuarios y que son sofisticados y costosos. Y por último, estamos exigiendo que la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos cumpla su papel de investigar, de sancionar a las empresas de servicios públicos que violen la ley y las normas.